Hola a todos desde el canal de AVE Volando. Merve Diggard, la Gulben de los Inocentes, se asoció con Merkaiat en la serie en la que interpretará su primer papel principal. Merve Diggard, cuyo nombre se menciona con frecuencia gracias a su exitosa actuación en la serie de Innocents Apartments, es uno de los nombres más buscados para muchos proyectos. Merve Diggard se prepara para protagonizar la serie que se transmitirá en la plataforma Digital Blood. Merve Diggard dará vida al personaje de Tansu en la serie, que comenzará a rodarse en Adana a principios de octubre. La serie tendrá tres protagonistas principales. El otro papel principal será Berkaiat. Berkaiat, por otro lado, fue pareja de Kansu Zer en la serie de televisión Un Fightful, y el actor interpretó el personaje de Arasem. La serie. Merve Diggard y Berkaiat son dos actores de éxito. No tenemos ninguna duda de que darán el mejor rendimiento de la serie. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.